¿Cómo obtener recursos de ciudadanía en español? Hay tres excepciones por las cuales los residentes permanentes legales pueden tomar el examen de la ciudadanía en español. 1. Personas mayores de 50 años con 20 años o más de residentes. 2. Personas mayores de 55 años con 15 años de residentes. 3. Personas con pruebas que tienen un problema médico que les afecta su aprendizaje. Si pertenecen en una de estas categorías, visiten www.uscis.gov para obtener los recursos de ciudadanía en español. 4. Hagan clic en Español para visitar la página de USCIS en español. 5. Hagan clic en Ciudadanía. Ahora hagan clic en Materias de Estudio. A la derecha pueden encontrar materiales de estudio en español, como preguntas para la parte cívica del examen, exámenes de práctica y tarjetas de educación cívica ya listas para imprimir. ¡Buena suerte a todos los residentes estudiando para la ciudadanía! ¡Esperen, esperen, por favor, un momentito! ¿Sabía usted que también me puede encontrar en Instagram bajo abogadalatina? Si no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. Hagan clic, deme un follow y acompáñenme en esta jornada que es para mí mi vocación en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!